El Observatorio Vulcanológico y Geológico de Pasto realiza actividades de vigilancia, además de sensibilizaciones frente a los nuevos eventos sísmicos o volcánicos en la región. El coordinador asegura que esta actividad volcánica se encuentra controlada. Los volcanes en general están muy juiciosos, el que más actividad nos está presentando es esta zona de los volcanes Chiles y Cerro Negro, pero especialmente en cuanto a sismicidad, tiene fluctuaciones, se incrementa, está bajando, pero nuevamente estamos teniendo entre 100 y 200 sismos diarios, afortunadamente magnitudes menores de 2.5, ya no han sido reportados como sentidos. Entonces, vemos con el trabajo que se hace con el geofísico del Ecuador, hay una zona termal que se llama Aguasediondas, que viene presentando en los últimos meses cambios en algunos parámetros, tanto en temperatura, en pH, entonces estamos con mucha atención sobre eso, especialmente ellos porque son unas zonas de mucha visita de turistas, porque son fuentes termales. El caso de Cumbal tiene también sismicidad variable, pero en general está estable, Galeras está bastante quieto, está muy tranquilo, y los volcanes Azufral, Doña Juana y Las Ánimas no presentan mayores cambios. En general, digamos, exceptuando un poquito Chiles y Cerro Negro, el resto están bastante estables. Desde el Servicio Geológico Colombiano se extienden recomendaciones para estar prevenidos en caso de presentarse actividad. Nuestra realidad es de sismos, de volcanes, de fenómenos de movimientos en masa, desde el punto de vista de los fenómenos que le competen al Servicio Geológico Colombiano. Esa es nuestra realidad, entonces, digamos, tener esas precauciones, entender que la amenaza sísmica se maneja con el conocimiento, pero también con la aplicación de la norma, esa es la forma de volvernos menos vulnerables ante un sismo. En el tema volcánico es un poquito diferente porque depende de donde yo viva respecto al volcán, entonces, por eso es conocer la amenaza volcánica, los diferentes fenómenos que se pueden presentar y responder dependiendo del nivel de actividad que tenga el volcán. Si el volcán está en nivel 3 o 4 y está tranquilo, pues no tengo que, digamos, es la época como para prepararnos, educarnos sobre estos temas y de tal manera que cuando ya un volcán de estos decida entrar en la actividad, pues ya tengamos mejor conocimiento. Las redes sociales se prestan para desinformaciones, es por esto que el Servicio Geológico Colombiano ha recomendado informarse de comunicados oficiales para no generar pánico en la comunidad.